No más, no más, no más Vamos para, para, lo jajer de allá, verás Vamos Lolo Vamos, vamos Chelo Vamos desde la BAPI LPS, LPS LPS crew Por favor, un plano, un plano Un LBC con un LPS Mira hermanito, ahora te lo canto bien Hijo de puta, mira, si yo soy de la papi Mira, vengo a rapear, mira, te vengo a improvisar Sabes que conmigo y con Mr. M Tú no ganarás, porque mira, vengo al Tiffany's a reventar Todas las perrillas, cuatro patas se pondrán Mira, mi compadre el Dani, te decían que era el duque Sabes que en el mus, mira, se tira un truque Ya, ya lo ves, mira primo, ya lo ves En Lava Pies reviento a todos, mira, me lavan los pies Yo, mira, como hoy te lo canto en español Hijo de puta, mira, yo no hoy soy de Nueva York El Dani, mira, ha, decía Mira hermano, mira, no me mires con la cara de marrano Porque el Monty, mira, me peta a la manga Verás, hijo de puta, yo te canto un poquito de rapa Ooooooooh Ooooooooh